Hola amigos, este tema va dedicado para un ángel que está en el cielo. Ese ángel es mi mamita. Y para todas las mamás, por supuesto, que madre es una sola. Sépanlo bien, que madre es una sola. Como dice la canción, sus brazos de una madre siempre es el mejor refugio. Te entrega su corazón, su amor, sin ninguna condición. Solo por amor. Ahí va. Mamita, tú eres mi sol, mi sol que me ilumina. Extraño de tus caricias, tus consejos de la vida. Mamita, tú eres mi sol, mi sol que me ilumina. Extraño de tus caricias, tus consejos de la vida. Mamita, tú me llenas de eternidad y amor. Tus brazos siempre serán, el mejor de los refugio. Mamita, tú me llenas de eternidad y amor. Tus brazos siempre serán, el mejor de los refugio. También me llenas de propertas. Tus brazos siempre serán, el mejor de los refugio. Tresnos siempre serán, el mejor de mis clasos. O Unos cantan a su novio, yo canto a mi mamita Me diste tu corazón, sin ninguna condición Unos cantan a su novio, yo canto a mi mamita Me diste tu corazón, sin ninguna condición Mamita, tu me invienaste, tu eterno raíz y amor Tus brazos siempre serán, el mejor de los refugios Mamita, tu me invienaste, tu eterno raíz y amor Tus brazos siempre serán, el mejor de los refugios Gracias